Muy difícil, yo siento mucho no poderme estar más tiempo porque me están reclamando para hacer una entrega de premios. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias y hasta siempre. Egoístamente yo quisiera retener a esta preciosa mujer que es mi compañera en la academia como profesora y es la compañera de muchos de nosotros, presentadores al fin y al cabo en todos los eventos que en Málaga se realizan. Pero vamos a conectar con el escenario donde se están haciendo entrega ya de los premios. Y el primer premio de niña a un mundo de fantasía. Entrega también el premio Miguel Oliva, delegado de Oscar Mayer y señora. Venga, un mundo de fantasía. Primer premio infantil de niña. Y como siempre digo, el aplauso para los que no llevan premio pero llevan el calor. Y ahora voy a pasar a leerles el acta del jurado. Me gustaría que tomaran un poquito de atención. Bueno, leer este acta no es fácil. Yo siempre digo lo mismo. Y esta noche tengo que decir que el jurado es lo que me han comunicado. Esta noche el jurado es de los años que más difícil lo ha tenido. Pero que uno tiene que ser el dios Momo y una tiene que ser la diosa del carnaval. En la ciudad de Málaga, a 19 de febrero de 1995, se reúne el jurado de dioses en el XV Encuentro de Carnaval Ciudad de Málaga en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes estando formado el jurado por Presidente Luis Carrasquilla Carmona Secretario Rafael Ríos Romero Vocal Francisco de la Torre Merelo Vocal María Isabel Rosa Martos Vocal Maribel Rodríguez Suárez Siendo el presidente y el secretario sin voz ni voto Interviniendo por orden de presentación los dioses siguientes Primero Este es el orden en que han salido, ¿eh? Este año no me quiero equivocar En el orden ha sido el siguiente Real Ave del Paraíso El Guardián de la Puerta Estelar El Sueño de un Cisne en el Lago de Cristal Energía El Resplandor De Gerión Gloria del Carnaval Cometa Crinito Salvar la capa de ozono Poseidón creó a Sirius A ritmo de carnaval Como un abrazo de mar Y Doguerasa Y Doguerasa Al finalizar la presentación El jurado pasa a deliberar Estableciendo las puntuaciones siguientes Segunda Ninfa A ritmo de carnaval Entrega el premio Rosa Martos Conforme vayan entregando Venga ese fuerte aplauso Ese fuerte aplauso Que levante la mano Esta, esta, esta es Esta es Claro, hombre Vamos a dar alegría No hagamos que sea una tensión Primera Ninfa Dogaresa Entrega el premio Maribel Rodríguez Dogaresa Entrega el premio Doña Maribel Rodríguez Diosa Del carnaval 1995 Y Poseidón creó a Sirius Entrega el premio Luis Carrasquilla Luis Carrasquilla Por cable de Málaga Está emitiendo En En